Hola que tal yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy Yo estoy muy contento de que me estén acompañando en otro video más Y la verdad yo no sé donde sean ustedes, de que país sean Pero aquí en México ya estamos en la temporada de verano Ya empezó a sentirse el calor En esta ciudad donde estoy actualmente el calor está creciendo cada día más Lo bueno que tengo cerca la playa así que me puedo ir a refrescar un poco Pero como ya estamos en el verano También nuestra forma de vestir cambiará muchísimo Y por eso el día de hoy les vengo a hablar sobre las tendencias de moda Para nosotros los hombres que debemos empezar a buscarlas Ver cuál nos gusta, cuál nos queda y quedarnos con ellas Así que si tú quieres ver cuáles son estas tendencias de moda Quédate conmigo La primera que vamos a encontrar que va a empezar la transición es el pantalón recto Desde el verano del año pasado el pantalón recto Y de tiro alto está intentando adueñarse de nuestros guardarropas Ya es momento de decirle adiós a la era de los skinny jeans Y decirle hola a la nueva de dad jeans Estos pantalones que son un poco más grandes Un poco de tiro recto Como les digo ya la era de los skinny jeans que son los pantalones súper apretados Ya pasó, ahora es utilizar un pantalón un poco más flojo, un poco más aguado Como dad jeans se le llama a esta tendencia Como los pantalones de papá que son un poco más grandes Pero siempre con un toque muy moderno Aunque esta tendencia del pantalón recto o dad jeans es algo que va a pasos cortos No es algo que vamos a ver en la calle inmediatamente O que vamos a empezar a ver a esas personas vestir los pantalones rectos Porque el skinny jeans es algo que ha estado por muchísimo tiempo Y es difícil que esta nueva tendencia entre en nuestra mente Y por lo tanto entre en nuestros clósetes Pero estoy seguro que será una tendencia que la veremos muy pronto Y que ya después todo el mundo vamos a empezar a vestirnos de esa porra Con pantalones rectos Tendencia número 2 y es algo que me gusta muchísimo Porque la era de los noventas está de regreso La época de los noventas, las tendencias de los noventas ya están aquí llegando Y como para prueba les digo, los rectos, los pantalones rectos Es una tendencia de los noventas que estamos viendo actualmente que está regresando Y es que en mi opinión personal la época de los noventas ha sido una moda que me ha encantado Yo soy de los noventas, nací en el 93 Pero crecí con esas tendencias, con esa forma de vestir que me encanta muchísimo Todo lo vintage Y ya llegó la época de decirle adiós a todo aquello que es ajustado Aquello que nos sentíamos que éramos todo un salami apretado Ahora veremos ropa un poco más holgada Un poco más floja Un poco más cómoda Ya no tan apretados Ya no debemos estar diciendo todo apretado, apretado, apretado Esto es un poco de las tendencias de los noventas Que no vestían todos tan apretados Sino un poco más suelto, un poco más flojo De ahí les digo que viene el pantalón recto Ya no skinny jeans y los de jeans Todo eso más flojo Te vas a ver muy bien con esta tendencia El blanco es el nuevo negro Vestir un look completo en blanco monocromático Ya es aprobado, ya está bien Ya no te vas a ver mal Ya puedes vestir completamente de blanco en este en verano Y te vas a ver muy bien y a la moda También es una tendencia que vamos a estar viendo por otoño de este año Y es algo que también me gusta muchísimo porque vestir de colores completamente monocromáticos Un outfit completamente monocromático A mí me encanta Y vestir de blanco yo creo que en este verano va a ser muy bueno Además que te ayudará muchísimo con el calor Que ya no vas a estar vistiendo ropa tan oscura Sino un poco más clara y te vas a ver bien Y además no vas a sentir tan local También algo que le tenemos que decir adiós Es a los pantalones y hola a los shorts Los shorts principalmente arriba de la rodilla Pero esta es una tendencia un poco diferente Ustedes dirán bueno shorts siempre se utiliza en el verano Pero lo que cambia aquí es que los shorts van arriba de la rodilla Pero un poco más cortos de lo habitual O sea ya es corto pero muy por arriba Un poquito más corto casi pareciera un boxer Esta tendencia me gusta Siento que se ve bien Pero en lo personal yo no me siento cómodo con un short demasiado corto Si puedo utilizar shorts arriba de la rodilla Pero ya demasiado demasiado corto Yo no me siento cómodo Es una tendencia y como les digo de la moda Lo que te acomoda a mi no me gusta Y en lo personal no creo que esté utilizando este tipo de ropa Pero si tu eres alguien que te gustan los shorts cortos Y eres alguien que no soporte el calor Yo creo que te va a venir muy bien esta tendencia Y que la empiezas a utilizar Si te gustan los shorts muy cortos Felicidades porque están de moda Y los puedes utilizar Camisas con rayas verticales Esta es en rayas horizontales Las verticales son más que van hacia abajo Vamos a estar viendo muchísimo Y yo ya los he visto Ya es algo que también me encanta Esta es otra de las tendencias que a mi me gusta muchísimo Las rayas verticales Camisas, playeras en rayas verticales Yo estuve buscando y a punto de comprarme una playera en rayas verticales Porque me gustó Y aparte sabía que venía de tendencia para este grano Pero no me gustó ni la tela Ni como me quedó a mi en esa playera en específico Pero seguiré buscando alguna otra playera con rayas verticales También las rayas en los costados de los pantalones Es algo que ya hemos visto Y ha entrado poco a poco a la moda Desde hace un año o dos años más o menos Y esta tendencia ha estado como que intentando entrar Y adueñarse también de nuestros closets Y en este verano ya lo vamos a ver muchísimo De hecho ya desde primavera más o menos Se empezó a ver muchísimos hombres Utilizando pantalones con rayas a los costados Y es algo que también me gusta muchísimo Creo que ya voy a ir a buscarlo De hecho yo estoy buscando un pantalón negro Con una raya blanca a los costados La verdad no lo he encontrado Pero seguiré en mi búsqueda Como todo les digo Seguiré buscando porque me gusta muchísimo Y por último Otra de mis tendencias favoritas Es las camisas florales O las camisas estilo hawaianas A mi desde que soy chico Desde que soy un niño Me encantan muchísimo las camisas hawaianas De hecho cuando era niño Lo único que vestía eran camisas hawaianas Y ver que está de moda Ver que está en tendencia en este verano Me encanta De hecho yo ya les hice un video Sobre compras de lo que recibí Contra lo que pedí Se los dejo aquí abajo en la descripción Y también acá arriba en las tarjetas Si no lo han visto ese video Donde yo me compré unas camisas florales Y hawaianas Este estilo que les digo Hace unos meses atrás Me las compré Ahí ustedes pueden ir a verlo Y si les interesa Pueden comprar esas mismas camisas Que yo me compré Que la verdad son de muy buena calidad Y que me gustan muchísimo los diseños Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Que les haya servido este video Para que ustedes sepan Cuáles son las tendencias Para este 2018 Este verano de este año La verdad Muchas de ellas Siento que me gustan demasiado La tendencia de los 90's Los pantalones Dead jeans Los dead jeans Creo que si los utilizaría Pero con un poco de ajuste Tal vez no los utilizaría Tan 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 grandes Como puede que los hayan utilizado En los 90's De hecho la tendencia Si es un poco más grande Un poco más recto Pero tampoco tan tan ancho Así que no voy a exagerar tampoco En esta tendencia Utilizar unos pantalones Todos acampanados No es acampanado Simplemente corte recto Y que te quede bien También las camisas en hawaianas Los pantalones con rayas A los lados Creo que las tendencias De este año Si es algo Mi personalidad Si es algo que me gusta mucho Yo creo que por esa era De los 90's Que yo viví Y porque está De reglas de los 90's Ya sabes que si te gustó Este video muchachón Dale like a este video Así como también No olvides suscribirte Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y te interesa saber Más cuestiones Sobre moda Estilo Cuido personal Para nosotros Los hombres Créeme Que te tienes que suscribir Porque te van a encantar Todos mis videos Y si no Hablas en los comentarios Que es lo que todas las personas opinan Recuerda seguirme a mi En todas mis redes sociales Que te les dejo Aquí abajo en la descripción Pero principalmente De seguirme ahorita A mi Instagram Porque por mi Instagram Siempre estoy compartiendo Videos y fotografías Sobre mis looks Mi estilo Y ustedes pueden inspirarse un poco Y ver cuáles son las tendencias Para este verano Y los próximos temporales Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video See you later